Empezamos entonces esta noche tenemos como invitado a nuestro amigo Edwin, él nos está esperando esta noche, es un buen amigo, entonces vamos a decirle por favor que se presente, vamos a pedirle a Edwin por favor que active su micro en este momento para poder comunicarnos con él esta esta noche. Adelante Edwin por favor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola Engelberg, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto de tenerte. Yo el gusto, el encanto es mío hermano, querido amigo, recordado, ¿cómo estás? Es un placer tenerte, gracias, es un placer tenerte esta noche, estamos acá en este programa, es un programa especial de sábado, fin de semana, bueno espero que todos estén bien por allá, vamos a iniciar en un segundo lo que es el programa, entonces acerca de música, vamos a ver cómo vamos con las redes sociales, si me ayudan a por favor entrar a la página de Facebook, ahí pueden compartir lo que es el vídeo, en este momento, sí por favor, a ver si le dan like al vídeo, sería muy bueno para poder ir comentando cómo vamos en las redes sociales. Vamos entonces a una pequeña, una pequeñísima pausa para ver cómo vamos con los vídeos, con los con los links y los enlaces que van en en Facebook. Bueno, tenemos acá entonces, vamos a ver los mensajes, gracias a Miguel que nos está siguiendo también esta noche. ¿Quién más está por ahí? Están nuestros amigos justamente que están en línea, esperando esta entrevista con Edwin esta noche. Bueno, empezamos entonces el programa poco a poco, Edwin, este programa es netamente a base de música y básicamente las experiencias que tenemos a través de ella. Bueno, vamos a tratar de empezar este programa poco a poco. Yo sé que te gusta mucho la música, que eres una persona que le encanta mucho eso. Por favor, coméntanos, ¿cómo así te nació eso? ¿Cómo llegó la música a tu vida? Bueno, la verdad, la música siempre estuvo ahí desde que incluso no tenía uso de razón. Tengo tíos, la mayoría de ellos que son músicos amateurs y básicamente yo soy pues de los finales de los 70 y principios de los 80. O sea, los juguetes que tenía en ese momento eran netamente musicales. Yo creo que la música nació a partir del entretenimiento infantil que en su momento existía. Excelente, ¿no? Qué excelentes recuerdos de eso, Edwin. Dime, ¿para ti es más a gusto los 80 o los 90? ¿Qué te sienta mejor? Es curioso porque de ambos he sacado siempre, digamos, el lado rico de la música, ¿no? Yo soy básicamente rock inglés español, baladas. Otros géneros no he cultivado, pese a que en mi entorno ha habido gente que sí, por ejemplo, música vernacular. Mucha gente en mi entorno, digamos, lo disfruta, lo cultiva, ¿no? Sin embargo, yo me quedaría con los 80, de todas maneras, ¿no? Por muchas influencias. Siento que incluso parte de los 90, acaso mediados de los 90, tiene que ver todavía un poco con el sonido ochentero. ¿No es cierto? Entonces, los 80 son para ti. Vamos a ver, entonces, vamos a ver si podemos hacer un pequeño cambio acá, porque vamos a ver. Ahí está, mucho mejor. Entonces, los 80 son más efectivos. Vamos a tratar de tener esto justo para nuestro invitado especial esta noche. Evin, bueno, estamos conectados con las redes sociales. Invitamos también a la gente que nos pueda acompañar esta noche en esta entrevista en vivo. Vamos a continuar con la entrevista poco a poco. Entonces, los 80 fueron algo que a ti te, digamos, como que te marcaron, te hicieron, digamos, recordar de muchas cosas. Digamos, ¿qué es lo que a ti más te hace recordar los 80? Bueno, en tanto a la música, a los 80 me hace recordar mucho cuando veía a amigos míos, ¿por qué no? Algunos tíos, primos, tocar la música de entonces, ¿no? Por ejemplo, música, todo en cover, ¿no? Por ejemplo, música de sola estéreo, de hit, música de manitos verdes. En el caso de inglés, por ejemplo, en ese tiempo sonaba bastante también, este, música de Toto, The Cars, bueno, en fin, innumerables bandas. Queen, por ejemplo, ¿no? Ya casi en los finales de la vida de Freddie Mercury. Pero, este, memorias hay innumerables, este, Engelbert. Tú te imaginarás, uno de niño y casi adolescente, pues, las vivencias que en su momento los tenía, los asociaba de todas maneras con la música, ¿no es cierto? Más allá del género musical que uno cultivaba. Definitivamente, ¿no? Y tú has cultivado, pues, diferentes géneros, ¿no? Has pasado por, este, algunos muy especiales y entre esos tantos, ¿cuál serían, digamos, los que más te, a ti te, te han enamorado, ¿no? Musicalmente. El rock clásico, básicamente. El rock clásico y en su mayoría en inglés. Entonces, yo empecé a escuchar música en inglés desde los seis o siete años, sin saber nada del idioma. Era netamente melódico. O sea, melodía dulce para mí era la melodía que escuchaba siempre. Ya el inglés se fue cultivando de a pocos ya a inicios de los noventa. ¿Cierto? Que como te dije al principio de esta pequeña entrevista, todavía había rezagos ochenteros, musicalmente hablando. El rock clásico, definitivamente. El rock clásico, pero hablamos de un rock un poquito más hacia adentro, ¿no? Esos realmente agarridos y fuertes, ¿no? No como lo que hay ahora, pues, autotune y toda la tecnología que manejan, ¿no? Realmente es increíble, ¿no? Claro. Casi solamente graban una y 1% y el 99% es estudio. Tú sientes el brillo, el brillo de la música y los instrumentos, ¿no? Este, para totalmente, ya lo de hoy día prácticamente es, para mí es como que fuese música, digamos, este, computarizada, ¿no? O sea, ya no es ese brillo original de los instrumentos. Por un lado te puede ayudar, porque te puedes enfocar en otras cosas, comercialmente hablando, pero aquellos que cultivamos la música en sí, en su esencia, digamos, no miramos mucho esa parte, ¿no? La parte comercial. Claro, claro, obviamente, ¿no? Antes no era tanto lo de la carita, del cuerpo, era la voz, la interpretación, ¿no? Cómo sonaba eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y buscaban eso, ¿no? ¿Tú crees que, digamos, los estudios, los managers, tenían mucho que ver con eso o eran solamente los cantantes o el grupo o la banda? No, no, siempre, para mí siempre ha habido el tema del manejo de la música, siempre ha estado, detrás ha habido otro cerebro, ¿no? Si no, la música no sería la industria que es hoy día. Pero, digamos, el que le escucha de a pie, ¿no es cierto? El músico amateur incluso, ve el otro lado, el lado de composición, el lado de, digamos, las letras, del mensaje, incluso la misma melodía en sí de la música, entonces, ¿no? En los ochenta, en este caso, era una melodía que te atrapaba. Habían composiciones y creaciones alucinantes, ¿cierto? Y así, cada década tiene lo suyo, ¿no? Pero definitivamente yo me enamoré de la música ochentera. Claro, o sea, esos años, pues, casi inolvidables, ¿no? Que tienen, pues, marcados en mucho la... en el corazón, en la mente, ¿no? Y justamente esa pregunta va por ti, ¿no? ¿Con qué parte del cuerpo asocias tú la música? ¿Con la cabeza? ¿Con los pies? ¿Con el corazón? ¿Con algo más? Bueno, si lo ponemos en esa... en ese trifásico, si se quiere, yo, este, lo dejaría en la parte del corazón. Cuando me gusta una canción determinada, me tiene que atrapar la melodía que, a su vez, se asocia con alguna experiencia, no narrativa necesariamente. El segundo paso vendría a ser el cerebro, ¿no? O la cabeza, o sea, ya ir más allá, qué es lo que la letra dice. Y finalmente, depende del género, el ritmo, que en este caso se traduce, pues, en los pies, ¿no es cierto? Hay gente que disfruta mucho bailar, ¿no? Me acuerdo que... bueno, en realidad Lima es muy conocida por lo que es la salsa. A la gente le encanta bailar, ¿no? Este... ¿tú concuerdas bastante con eso? ¿A la gente le gusta bailar? ¿La música está destinada para eso? Sí, por supuesto. Como te digo, depende del género, depende incluso de la personalidad de uno. Yo, en este caso, particularmente hablando, a mí me gusta la salsa bailarla, no escucharla. El merengue me gusta bailarla. O sea, si yo voy a escuchar salsa o merengue, en realidad no la estoy pasando bien. Simplemente es una música de fondo, ¿ya? Pero no es tan agradable como el rock. Sin embargo, si tengo que bailar, definitivamente la salsa, el merengue, hasta la cumbia, te podría decir. Yo asocio más el baile con esos géneros y la paso muy bien también. Excelente, ¿no? Dime una cosa. Hablando de lo que es música, digamos, en este caso, ¿no? ¿A ti la música te transformó en algo? ¿Cambió en algo tu espíritu? ¿Te cambió? ¿Te modificó la música? ¿En este caso de los ochentas o, no sé, de los noventas? No, sí, por supuesto. Sí, la música de todas maneras te convierte, ¿no? Bueno, a mí, como te digo, al principio la música era un tema lúdico. Sin embargo, con el tiempo comencé a explorar un poco más a través de instrumentos. Bueno, yo soy un músico amateur, toco de todo un poco. Y cada instrumento, por más que toquen las mismas melodías, cada instrumento te asocia a un evento que te marca para toda la vida. Y justamente en los eventos es donde sientes la transformación. A través de la música tú te puedes volver más susceptible, más sensible. Puedes madurar incluso. A través de la música tu interior siente una transformación que a veces no necesitas puntualizarlo, ¿no? O describirlo. En esta parte de mi vida la música hizo un gran cambio. No necesariamente. Yo siento que la música es algo gradual y a su vez es algo constante. Hasta el día de hoy. Fíjate. A ti te gusta mucho la música. Te gusta, bueno, sudas música tú, en realidad por todas partes. Es más, este... Más o menos. Cuéntanos en casa, ¿cómo haces con la música? Bueno, ahorita tengo una experiencia muy hermosa, por ejemplo, distinta a cualquier experiencia anterior, que es mi hijo. Mi esposa es cantante también. Nos conocimos en el coro de la iglesia. Y mi hijo, pues, prácticamente con tres años, someramente, como jugando, ya toca el piano. Canta algunas canciones en inglés, algunas las pronuncia tal cual. Y me llena mucho de orgullo, porque te juro que con la cuarentena, gracias a Dios por este lado positivo, con la cuarentena estoy disfrutando cada día una novedad, que cada día es auspicioso en tanto a la música relacionada a mi hijo. Sin forzarlo, sin forzarlo. Creo que ese es el secreto, ¿no? Que en mi mejor se vaya encontrando y yo también ahí encontrándome con él. Contaría tantas cosas, en realidad, pero... Digamos, tenemos que ser un poco prudentes con el tiempo, ¿no? Tú sabes que el tiempo es oro. Por supuesto. Sobre todo en esta plataforma. Pero esa pregunta que me acabas de hacer está muy relacionada ahorita con lo que estoy pasando. Yo amo a mi hijo, a mi familia, en todo contexto. Con la música, imagínate, mucho más. Qué bonito, ¿no? Entonces, es una oportunidad para que nosotros los papás pasemos más tiempo también con los hijos, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? Y ver muchas cosas que podamos hacer también con ellos. Eben, estamos entrando casi a la parte final del programa, en la cual yo estoy encantado. Realmente, es una alegría mía, ¿no? Poder estar contigo, contar con tu presencia esta noche. De igual manera. Gracias. Poder saber acerca de ti, ¿no? Y que también las personas que nos están viendo, pues, conozcan acerca de ti. Eso es muy simpático, ¿no? Oportuno. Justamente la idea del programa es tratar de que la gente, pues, se conecte a través de nosotros también y pueda ver esas cosas, ¿no? Que se sienta, pues, conectada con nosotros. No solamente por lo que está pasando, digamos, temporalmente, pero que nos vea desde un punto de vista, pues, sumamente humanos, desde un punto de vista más musical, ¿no? Que revela, pues, mucho de que somos nosotros. Dime, una pregunta bien chiquita. Es muy difícil, obviamente, ¿no? Tú has escogido los ochentas, que están acá justamente. Es una pregunta muy difícil. Es que tarda, de repente, unos segundos para ti para poder desubicarla. Probablemente la pregunta sea fácil, la respuesta es la complicada. Esa respuesta que me vas a dar es acerca de lo que es esto. Tú, digamos, a ti te, si te dieran a escoger de todo ese abanico de opciones de canciones, en este preciso momento, ¿qué canción escogerías de los ochentas, no? Y por qué, a ver, vamos a escucharte. Una canción de los ochentas. A ver, son tantas. Bueno, ahorita se me ocurre una canción que se me viene a la mente rápidamente. A Kind of Magic, de Queen. ¿Por qué jugamos de canción? ¿Por qué crees que es esa canción tan mágica para ti ese momento? Lo que pasa es que cuando la escuché, en realidad no fue en los ochenta. Yo la escuché en los noventa. Es curioso. Sin embargo, es una canción que asocio mucho a mis tíos. Mis tíos ya son mayores. Porque a través de ellos, como te dije al principio lúdicamente, aprendí un poco de música. Empíricamente. Y coincidentemente es una canción de tantas que en su momento puse a mi hijo a escucharla. Y es la única canción con la que se quedaba dormido. Pero dormido de relajo. ¿No es cierto? Coincidentemente, en cualquier momento de la noche que le pusiera esa canción, era como un somnífero. Una cosa así. Y bueno, es una bonita canción. Me encanta. Queen tiene puesta trayectoria. Hay mucho que hablar de ese tema, ¿no? Pero te digo una puntual que asocio de alguna manera con lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Como papá. Entonces, por eso es que la escojo ahorita. Pero si tengo que rebuscar un montón de porqués, habrían otras canciones definitivamente. Me imagino justamente que esa es la lección. Es muy complicado, ¿no? Pero de repente en ese momento pasa una canción por nuestra mente, ¿no? Y esa es la canción que de repente sentimos que es muy importante. Evin, bueno, como es parte del programa, ¿no? Hay muchas personas que han pasado acá por el programa, entrevistados. Sí, sí, claro. Y uno de ellos ha dicho, pues, ¿no? Que tú, como tocas instrumentos y tocas, fan de la música, de repente tenías preparado algo, un tema, algo para nosotros esta noche, ¿no? No sé. No sé si será este... Bueno, no sé si... No he preparado nada, pero de repente puedo pensar en algo. Quizá cantar una canción. Ah, no estoy presionando, ¿ah? No estoy presionando para nada, ¿no? No, no, pero... De repente en otro programa, este, si tú deseas, pues lo hacemos más interesante, ¿no? Con todos los efectos especiales que tú desees. Bueno, si tú deseas, no sé, de repente por ahí que me traen la guitarra y se puede hacer una pequeña cosita. No sé, pues, pienso yo. Ajá. Si me das de repente cinco a diez segundos hasta conseguirla. A ver de repente, ¿sí? Mientras... ¿No hay problema? Mientras ellos se ponen, digamos... A la pausa comercial. Mientras vamos a la pausa, vamos a revisar cómo vamos con las redes sociales. Estamos, este... Vamos a checar cómo vamos con esto, ¿a ver? Una pequeña pausa por las redes sociales. Ahí está. Sí, puede ser. Este... Me gustaría acompañarme en voz. Esperen, en dos, sobre todo. Engelberg. Estamos acá, estamos esperando justamente para tu presentación esta noche. Mientras tanto, estoy regresando un poquito a las redes sociales. Estoy esperando a sus amigos que, a ver si tienen preguntas, algún comentario para Eddy, podamos hacerla esta noche. Sería muy bueno que nos pongamos en contacto con todos ustedes. ¿Me escuchas? Perfectamente, claro que sí. Perfecto. Me he quitado un poco los audífonos. Se me ocurre algo, este... Me gustaría que mi esposa, a la distancia, me acompañe con su preciosa voz. ¿Eh? Mira, la canción no es de los 80, pero ya que hay una improvisación, vamos a ver qué sale. Esta es una setentera. Se llama Reflections of My Life. Una cortita. A ver, vamos a ver con las... Gracias. 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 Doble palma para ti y para tu esposa también, ¿no? Muchas gracias, Ed, por estar en el programa. Estamos muy contentos contigo. Que todo vaya bien. Espero verte pronto. Un abrazo a la distancia para ti, para tu esposa. Espero que todo vaya mejor y mejor, como siempre se dice. Gracias. Esta situación temporal, pues ya ven ya, venga lo más rápido posible, termine lo más rápido posible y que ya están ya con preparativos para todo. Ya casi está todo normal. Se ven cambios dentro de poco. Espero que todo vuelva a la normalidad. Ya hay indicios de muchas cosas que pueden pasar muy positivas. Muy bien. Gracias por todo. Estamos muy contentos. Ha sido un placer tenerte. Últimas palabras, por favor, para tus seguidores. Bueno, muchas de las personas que se conectan son gente que conozco. Los extraño bastante porque he compartido con ellos mucho en alguna oportunidad laboralmente y musicalmente. Y nada, te felicito a ti, especialmente Engelberg, por esta plataforma que haces que a través de esta cuarentena, esta pandemia, la gente se sienta cerca. Bendiciones para ti y también para tu familia, a quienes queremos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, tuvimos a Edwin esta noche. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte esta noche. Entonces, regresamos dentro de un instante con más el programa.